¡Hola! Estamos aquí de nuevo con Sanky Cero, tengo miedo... no, venga, venga, tenemos que salvar a Haruto de una vez, así que vamos a ver si ahora que tenemos la última llave, bueno, nos quedan las de las puertas 3B, 3C y todo eso, pero en principio... ¡Ah, mi madre, es verdad que los tengo hoy medio muertos! En principio debería... tener ya lo necesario para avanzar un poco, ¡ay, Dios! ¿Cómo será el boss de este sitio? Ahora tengo miedo, a ver, voy a dejar la katana esta, esto, esto, esto... ¡Oh, las medicinas, es verdad! Que tengo que llevarlas... voy a dejar... ¡Oh, a ver, primero debería... ¡Astras, espérate! Que los tengo sin... los tengo sin cosas, a ver, hace tiempo que no juego, lo he estado retrasando un poco porque me da miedo volver a ese sitio, pero tengo que hacerlo, venga, ¿qué hará? ¡Hazlo por Haruto! ¡Haruto! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Qué podemos? Voy a dejar todas estas cosas... Y a empezar a entrar por las puertas, venga, ¡eh! ¿Por qué nadie se puso el bate metálico? Si el bate metálico mola... Chicos, os dije que os pusierais lo mejor... Ah, vale, mejor... Vamos a dejar el martillo, entonces... A dormir... ¡Oyasuminasai! ¡Qué mono! Me encanta cuando le sube la amistad... ¡Anda, un evento! ¡Oh, qué oportuno! Ey, eres muy rica, ¿no, madame? Sí, aunque la fortuna pertenecía a la familia, no a mí personalmente... ¿Por qué lo dices? ¡Oh, nada importante! Solo me preguntaba si... Estás... no estás contenta con tu vida de pobreza ahora... No puedo negar que un poquito sí, pero... Esa es la primera vez que tengo problemas con necesidades básicas... Mmm, como pensaba... Nunca te había faltado nada hasta ahora... Senkubota, ¿qué esperas preguntándome cosas tan obvias? Yo nunca fui rico... Eh, aunque mi familia... Mmm... Estaba bien... Así que... Tengo un poco de envidia... Ya veo... Estoy acostumbrada a eso... ¿Acostumbrada a que te tengan envidia? La... Envidia directa... Dirigida hacia mí... Haga yo algo o no... O tal vez por eso... Lo he experimentado toda mi vida... Cuando era joven me molestaba un poco, pero ahora... Mmm... No es muy molesto... Eh... Estoy impresionado de que pueda... Eh... Trivializarlo así... No es que lo haya aceptado... Aún lo... Considero injusto... Pero eso no significa que tenga que dejar que me moleste... Mi vida de... Eh... No querer nada... Y el hecho de que... Aquellos que me envidian son pobres... Yo no tengo una culpa de eso... Y no es nada que pueda controlar... Así que para mí... No es nada... Sino aire... Algo que simplemente está ahí... Supongo que... Tu vida también fue dura... De algún modo... Como una persona normal... No puedo imaginar lo que es eso... Es un alivio... Eh... Saber que te sientes así... Solo es natural que no puedas imaginártelo... Vivimos en mundos completamente diferentes... Bueno... Quizá ya no, no... Este es nuestro modo de vida ahora... Aunque haya cambiado eso... El hecho... Eh... Siga ahí... He crecido sin hacer nada... No creo que eso sea algo que tengas que decir de manera tan orgullosa... En otras palabras... No puedes... No sabes hacer nada, ¿verdad? He oído que tienes... Eh... Buenas... Que haces buenas comidas... ¿Me prepararías una comida alguna vez? Supongo que su percepción del estatus social no cambia... Aunque vivamos aquí... Que monos que se lleven bien todos... ¡Anda, otro! Hey, señorita, miramos... Hay una pregunta que ha estado en mi mente últimamente... ¿Puedo preguntarla? ¿Qué? ¿Es que es de repente? Oh, me estás poniendo nerviosa... Venga, dilo ya... Si insistes... Bueno, ahí va... ¿Realmente eres una policía? ¿Eh? No es que dudes de ti... Es... Tienes unos ojos tan... Suaves... Y... Pareces... Pareces dura... Pero... Realmente eres bastante delicada... Quieres ser fuerte... Pero no puedes esconder la fragilidad dentro de ti... La verdad no pareces muy... Una oficial de policía... Ah... Es eso... Me siento tonta por haberme puesto nerviosa... Y... ¿Sabes? Es algo... Bastante personal... De todos modos... Las policías que van por ahí... Eh... Mirando mal a todo el mundo... Solo existen en las películas o en mangas... Nuestros uniformes ya son intimidantes... Así que... Solo... Eh... Haría que los... Eh... Las malas personas sean... Más cuidadosas si actuamos así... Además... Asustaríamos a todos los civiles... Mmm... Ya veo... Es como... Cuando un Yakuza... Da más miedo cuando es amigable... Que cuando... Te mira mal... Bueno... No sé sobre eso... Pero... Si piensas que actuar de manera dura todo el tiempo... Te hace un... Oficial de policía... Capacitado... Estás equivocado... Mmm... Así que... Eso significa que los oficiales de policía... Reales son gente como tú... ¿Estás siendo sarcástico? No está bien, doctor Mamoru... No, no... Lo digo en serio... Como tú dices... Es... Es una tontería juzgar a otro... Por su apariencia... Lo que me lleva a mi... Pregunta... Como una persona tan capaz... ¿Cómo nos ves al resto? Hay alguien... A quien le tienes echado el ojo... Con quien... Que no puedes confiar en él... Realmente no os veo así... Pero... Si tuviera que elegir... Sería a ti, doctor... Uh... Tienes buen ojo... ¿Eh? ¿Yo? Quiero decir... Realmente no muestras tus emociones... Pareces un buen chico... Pero... Lo... Camuflas todo con amor... Y no puedo... Decir qué es lo que estás pensando... Esa era mi idea de... Compartarme de manera madura... Pero... Sé que ahora que se puede interpretar... De esa forma también... Ah... Parece que he aprendido algo hoy... Ay... Y de eso es de lo que estoy hablando... Pero tal vez... Solo es como seas... Mmm... Así que mi no me sospechaba de él... Desde el principio... Me acaba de dar cuenta... Que los tengo todos siendo niños... Eso podría ser peligroso... Voy a hacer una cosa... Voy a dormir un par de veces más... Para que me crezcan un poco... Que total... No pasa nada tampoco por... Perder unos días... Entre comillas... Venga... Un día más... Y ya están estos dos adultos... Y entonces ya los puedo llevar... Aunque sean ancianitos los otros... A ver... Voy a cambiar... Voy a cambiar los compañeros... Vamos a poner... Estos aquí... Y a dormir... Oyasumidana... Tantararán... Que bien se llevan Sachi y Ryo... Oh... Ver el cielo nocturno así... Me recuerda... A cuando fui a Nueva Guinea... Con mi familia... Era... El... Era una época... Donde me sentía muy feliz... Con mi padre y mi madre a mi lado... Se suena maravilloso... Una... Juventud... Una niña es feliz... Es muy importante... Convertirte en un adulto balanceado... Todavía me pregunto... ¿Por qué decidiste que querías... Eh... Convertirte... En una doctora? ¿Querías convertirse en una doctora? Eso no lo sabía yo... La mayoría de la gente... Estaba motivada por dinero... Fama... O simplemente porque... Quieren ayudar a los enfermos... En tu caso... Dudo que fuera por dinero... Fama... Ni... Ni siquiera era una profesión familiar... ¿Era para ayudar a otros? ¿Tienes alguna idea? Se lo dijo en la otra conversación... A lo mejor... Quizás fuera por la muerte de mi madre... No puedes recordar nada, ¿no? Mi padre siempre... Se aseguraba de que no hubiera pensamientos innecesarios en mi mente... Solo... Quería que... Siguiera siendo una niña con... Con la felicidad que me... Eh... Que me daba él... Siempre sonriendo... Pero... No se puede prevenir a un niño de crecer... Y no puedes hacer lo que te dicen tus padres para siempre... Mi familia tenía... La fortuna y la tecnología necesarias... Para moldear la mente de un niño a su voluntad... Pero... Mientras... He pasado tiempo viviendo aquí... Me pregunto... ¿Qué pensaba la yo que fue borrada por mi padre? Viendo... Viendo... Por lo que todo el mundo ha pasado... Me doy cuenta de que... Todos los problemas de mi vida fueron borrados... Y... Eh... Era mimada por eso... No tienes que estar... Que sentirte culpable de crecer siendo rica y sin problemas... Cada casa tiene sus circunstancias... Seguro que tuviste tus problemas... ¿Qué? Ah... No me refería a eso... Creo que me falta la habilidad de empatizar con los demás... Solo necesitaba ser la muñeca que mi padre deseaba... Así que... Me faltan mis propias emociones y esperanzas... A veces cuando hablo con los demás... Me... Me irrita... A mí misma por eso... Por eso... Oh... Entiendo... Es amor... ¿Verdad? ¿Eh? No tengo ni idea de lo que dices... Explícate, Mamoruichillo... Tengo que... Rechazar tu oferta... Es algo que tienes que entender tú misma... Jeje... Esto todo viene de un lugar de amor, ¿sabes? Hmm... Jeje... ¡Mi madre! Hoy es el día de los eventos... ¡Ah! ¡Ya no puedo más! ¡Ah! ¡Me asustaste! ¿Estás bien, Río? ¡No estoy bien! ¿Qué pasa? ¿Comiste algo malo? ¡No! Estoy a punto de explotar... ¿Explotar? ¡Ah! Una exhibición... Tengo que... Abrir una exhibición para mis piezas de arte... ¿Exhibición? ¿Que Río abra una exhibición? Pienso demasiado en las cosas que me gustan... ¡Ah! Es porque el otro día te pregunté que te gustaba... No, no es tu culpa... ¡Ah! Ya no hay nadie que me deje atarle... Y no hay clientes... Río... ¡Ah! No está bien... Si esto sigue así, voy a morir... ¡No te mueras! Es culpa de esa chica, así que tengo que hacer algo... ¡Ah! Ya sé... ¡Oh! ¿Pero qué? ¡No veo! Espera esa chica... ¿Me has puesto una venda en los ojos? Río, es una exhibición invisible... ¿Invisible? Sí, usa tu imaginación... Imagínate haciendo las cosas que más te gustan... Haciendo una exhibición... Vale... Sí, creo que lo intentaré... ¡Ah! Ya lo veo... Río... Esa chica también lo ve... Hay mucha gente para ver tu arte, Río... ¡Gracias, chica! Voy a tener un sueño genial hoy... ¡Tu exhibición invisible es un éxito! Hagámoslo de nuevo cuando te sientas que estás a punto de explotar... ¡Qué maja! ¡Bueno! Sí, deberías abrirte más... ¿No está haciendo un poco frío? Así es como soy... ¿Cómo te lo diría? Tal vez es porque soy un oficial de policía, pero... Siento que... Estás un poco alejado de los otros... ¡Ah! Solo lo imaginas... Seguro que cuando eras pequeño eras bastante problemático, ¿verdad? ¿Eh? Fumando cigarrillos detrás de la escuela... Peleándote en el río... Eh... Yendo... Montando en bicicletas robadas... Aunque hiciera eso, ¿qué pasa? Creo que es porque... Tuviste ese tipo de pasado... El que estés tan cauteloso de mí, siendo una policía y eso... El pasado es el pasado... Ya no pienso nada de eso... Así que sí que eras un problemático... Eso significa que has estado en... ¿Jubié? ¿Qué leches es jubié? A lo mejor algo de... No sé... ¿Comisaría? ¿Y qué pasa si los tuve? Estoy orgullosa de ti por haber reconocido tu vida... Esto no se aplica a ti, pero... ¿Por qué los policías siempre aparecen donde no son bienvenidos? ¿A qué te refieres? Me molesta... Ella era justo como tú... Una detectiva joven... Ahondando en viejas heridas... Pretendiendo ser una buena persona... Me pregunto... ¿En qué disfrutaba con eso? Yo... Solo quiero conocerte mejor, Zen... Dijiste que te convertiste en una oficial de policía porque te pega... Estoy empezando a ver por qué... Zen... ¿Puedes dejarme solo? No quiero... Andar con vosotros... Zen... ¿La odiabas? Sí... Solo pensar en ella me hace... Querer vomitar... Y no quiero ver tu cara nunca más tampoco... Vaya... Zen... ¿Estás bien? Bueno... Lo bueno es que ya tengo equipo... Así que... Vamos para adelante... ¿Qué? Eh... Hey, chicas... ¿Por qué me tocas la espalda? No te estoy tocando... Estoy buscando... Topos... Topos... Ah no, topos no... Lunares... Perdón... ¿Eh? Tengo tantos lunares en la espalda... Bueno... Hay uno aquí... Y otro ahí... Y ya además... Eh... No juegues con mi cuerpo así... Río, vale que ahora eres un niño pero... Bueno... Sachi es una clon que tiene muchos años... Así que no sé muy bien cómo tratar esta escena... Bueno... Ah... Se me mueren todos de hambre... Espérate... Que nadie sea alérgico al maíz... Por favor... Vale... Vale... Bien... También todo... Al tomate no era alérgico a nadie tampoco... ¿Verdad? Vale... A Río no le gustaba el tomate... Y... Vamos a cocinar... Venga... Minamo... Aquí estás... Venga... De esto que tenemos un montón... Y es bastante bueno... Para recuperar vida... Perfecto... Venga... Al baño... Ahora sí... Nos vamos a la misión... No tengo ganas... Pero bueno... Voy a guardar... Por si acaso me maten o algo... Que no se sabe... No sé si me voy a encontrar vos ya... Si será en el próximo capítulo... Pero... Yo me voy para allá... A las ruinas... Tenemos que salvar a Haruto... Así que venga... Ay... Por favor... Como odio este sitio... Vale... A ver... A ver qué puertas nos quedan por abrir... Nos queda una... Ahí arriba... Bueno... No... Están abiertas... Aquí... Vale... Entonces sería ir por aquí... ¡Ostras! Vale... ¡A por ella! Tengo que tener cuidado con los jabalíes... Que están por aquí cerca... Venga... Ahí está... ¡A por ella! Ya... Vaya... Tengo más ataques del que recordaba... ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡A por él! Vale, 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 vale... Vale... Tengo miedo de los enemigos que se mueven cuando no los miras... Porque... Aquí hay uno... Antes no había... Pero de repente apareció... Y... Y hay... Vale... Jabalí menos... Pues vámonos... Vale... Hay uno aquí... Tiene el tentáculo... Lo cual no me gusta nada... Pero oye... ¡A por él! Bien... Ya no tiene el tentáculo... Perfecto... Lo tengo más o menos controlado... A pegarle a ese señor... No sabía que podía girarse... Aunque lo estaba mirando... Otra... Bata de laboratorio... ¿Por qué hay tantas batas de laboratorio? Voy a tener que vestirlos a todos de laboratorio o algo... En algún momento... Triclorometano... Triclorometano... Espérate... Creo que eso es lo que me pedían en el piso de arriba... Voy a ir al piso de arriba con el triclorometano... ¿Qué es ese ruido? Ah... Son gotas... Vale... Seguro que son gotas... Bueno... Supondré que sí... Supondré que sí... No tengo que tener miedo... ¿Verdad? A ver... Siguiente... Siguiente puerta que tengo que abrir... Esta... En el piso 2... Tengo que abrir... Una en el piso 2... Dos... Tres... Tres en el piso 3... Madre mía... No... Cuatro en el piso... Bueno no... Este no cuenta... En serio... Tengo la sensación de que hay alguien aquí... Venga... Piso 2... Tres en el piso 3... Y esta que creo que es donde estaban todas las cabezas explosivas... Y en el piso 4... Ya es donde... Sí, ¿no? Ostras... Estoy oyendo un cerdito... Bueno... Vamos a centrarnos en el piso 2... Y olvidarnos del resto por ahora... No grites a chica por favor... Que me asusta... Vale... Arriba... Bien... Vale... Perfecto... Entonces... Aquí hay una puerta... Vale... Ya están creciendo... Debería cambiarme la parte ahora... A ver... Ya que los adultos son más fuertes que los ancianos... Bueno... Los de mediana edad... Debería ponerme a Zen, por ejemplo... Y a Mamoru, por ejemplo... Les tengo que dar de comer... Eso sí... Y equipar con mejores armas... A ver... Perfecto... Y espérate que los recoloco... Porque si no recuerdo mal... El río era de atrás... Y Mamoru delante... Así que... Perfecto... Entonces... La puerta... La puerta está... Allá... De acuerdo... Hay un enemigo ahí muriéndose... Yo me voy a quedar quieta para que se muera... Sí... Juego sucio... Ya lo sé... Ya lo sé... No hace falta que me lo recordéis... ¿No se han muerto? Vale... Tú... Ven aquí... Vamos allá... Venga... Avanzo un poquitito más... ¡A por él! Y... Adiós... Perfecto... Vale... Vale... Hay uno de estos... Lo cual no me hace mucha gracia, pero... El juego este no se trata de que sea gracioso, ¿no? La, 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 la... Tengo que decir cosas... Porque si no me pongo nerviosa... Vale... Uno menos... Llegará el momento en el que me los puede cargar todos de... Un shot... Anda... Te están pegando... Te han matado... Me has hecho gastar energía para nada... Vale... La puerta está ahí delante, ¿verdad? Sí... Así que... No sé si matar a este señor o pasar de él... Mira, paso de él... Bueno, espérate... No, porque igual si abro la puerta ahora me salen más enemigos... Avanza... Te mato... ¡Un cliones! Qué guay... Mío... Anda... Anda... Vale... ¿No hay enemigos? No, verdad... Verdad... Creo que he visto algo brillar... Nadie más se dio cuenta... Una llave... Dice nivel 2... ¡Eh! Otra de nivel 2... Bien... Que las de nivel 2 eran únicas... Vale, bien... Dice... Por favor, mantengan las taquillas limpias... Vale... Pues aquí ya no me queda nada... Así que... Supongo que me vuelvo... Siempre me asusta esa voz... Sé que... Sé que no es nada... Pero... Jo... Tercer piso... Aquí me faltan un montón de puertas por abrir... Y si... Se me van a morir de viejitas estas dos... A ver... Supongo que voy en orden... Lo malo de aquí es que hay un montón de cabezas... Aunque ya las cabezas no me parecen tan temibles... Había... Habiendo estas cosas... No me dan tanto miedo las cabezas... Sinceramente... Bien... Que no me vengan más, por favor... No... No los aguanto... Que no puedo con ellos... Aquí ya no hay más, ¿verdad? Verdad... Vale... Esto es una señora normal... Bueno, se va... Vale... Si se va, yo... Genial... Pues... Vamos allá... Ostras... Que viene... Lo bueno de que sean todos adultos es que tienen un montón de ataques... Uy va... Que me pega... Está viniendo... ¡Oh! Mírala... Ya decía yo que oía algo más... ¡A por allá! Bien... Ahí es donde me corralé con Kurosuke, ¿verdad? Me pregunto si podía haberlo matado... Subida de nivel... Tengo que subirle las skills... Que últimamente los abandono mucho cuando suben de nivel... ¡A por allá! Bien... Bien... Vale... Derecha... Espérate... Espérate un momento... Vale... Que se acerque un poquitito más... Un poquitito más... Espérate... Están viniendo dos... Yo solo espero... Que no me vengan desde atrás... Porque si no... No tengo donde escaparme... Vale... Y el otro está... Míralo... Necesito... Que esa chica se me muera con nada de energía... Para que le aumente... Porque tiene muy poquita... Pero muy poquita, eh... Adiós... San Quisero me encanta y lo odio... A partes iguales... Porque no he jugado un juego de miedo en mi vida... Y lo paso mal... Vale... Hay dos cosas de estos... No deberían ser ningún problema... En principio... No deberían ser ningún problema... En principio... ¡Otra! ¡Qué susto! A su lengua... A su lengua... ¡Bien! Ay, me gusta estar en una esquinita... Porque desde aquí veo los enemigos... ¡Landa! La llave 3C... ¡Qué guay! Vale... Vale... Pues... Me queda entonces... Esta de aquí abajo... Y esta de aquí arriba... Así que vamos... Para allá... Vamos primero a la... ¡Oh! ¿Y esa señora dónde sale? ¡No, no, no! A ver aquí... Oye... No me ignore ahora... Vale... Tengo que darle de comer a Sachi... Ahora me paro... Y que coman la gente... Porque... Están los pobres... Que no pueden más... ¡A la carga! Uy... Solo me quedan dos carnes... Vaya... Pensaba que era suficiente con lo que tenía... Pero... Igual debía haberme traído más comida... También es que estoy gastando muchos ataques... Porque hay muchos enemigos... Pero qué le vamos a hacer a eso, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! Tengo un problema... Que no... ¡Que me dejes! ¡Ah! ¡No! A ver... Vamos a cambiar... No... Mamoru está bien... Vamos a cambiar... A Zen... Que se me muere... Y... Aminamo... ¡Ah! ¡Aguantad! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Pero mátalo! ¿Qué pasa? ¡Que inmortal! Yuma... Y... Ya no me queda... A Zen no lo voy a sacar, que me lo matan... Así que... ¡Venga! ¡Hombre, se ha muerto! Vale, tengo un problema, espérate Oh Dios, Ringo está envenenada No, Ringo, no te mueras Vale, igual no se puede morir del veneno Vale, debería descansar Aunque no me queda comida para Yuma Tengo un problema grande aquí ¿Dónde está la chica esta? Supongo que no se me muere Que se me queda con un punto de vida Vale, entonces Ringo es inmortal al veneno Anda ¿Y esto? Entiendo esto porque se me acaba de morir Uy Es verdad, estas cosas son de Zen ¿Por qué las tiene? Zen, pilla tus cosas Vale Ostras, que abren puertas Venga, ya No, 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 no Esto no es normal ¿Cómo que abren puertas? ¿Desde cuándo los enemigos abren puertas? Uy, Yuma que se me muere de hambre Ostras, que su ataque hacia atrás Esquiva, esquiva, esquiva Vale, tengo un problema Creo que me voy Madre mía Entonces no puedo descansar en una habitación cerrada Porque los enemigos abren puertas Porque los enemigos abren puertas Por alguna razón Vale, a ver Vamos a revivir a la gente de manera tranquila Quiero revivir a Haruto Lo bueno es que algunos ganaron nuevos Shigabanes Por ejemplo Mamoru Por criatura mímica Criatura mímica negra Anda O sea que estas cabezas son más fuertes que las otras cabezas Y por mordisco pútrido Muerte por calor Y muerte por un Clione bufanda Vale Muerte por neurotoxina Por cierto Igual Satchica y Río Ya alcanzaron la amistad máxima A lo mejor los debo cambiar Venga Tengo que ir a por las cosas Antes de que se me Me despaunen o algo Que tengo malas experiencias con eso Pero antes que nada Voy a dormir para curarme Voy a cambiar a Río Lo voy a poner Lo voy a poner con rinco Y a dormir Ahora se les habrá recuperado la vida Y Más evento Ah no hay nada como acostarse al lado de una chica ¿Cómo se llamaban? Iones negativos Puedo sentir partículas curativas en el aire Eso de los iones negativos que era Me suena mucho que lo hablaron ¿Sabes? Siempre he querido pasar más tiempo hablando contigo rinco ¿Ah sí? Sí Eres la más femenina del grupo Y eres muy mona Le estás quitando a la novia a Haruto Por supuesto Están minamos Yuma y esa chica Todos son monas Ya veo ¿Pasa algo? Espero que no te ofendiera o algo Si lo hice lo siento Oh no Lo siento yo también Debes pensar que soy muy introvertida Pero No me gusta cuando la gente dice esas cosas de mí ¿Qué? ¿Por qué? Las Chicas no piensan tan bien Oh Hay un montón de tíos buenos O Eh Parece fácil hablar con él Ni siquiera un poquito Personalmente Yo no No Miro a la gente de ese modo Ah vaya En la cara Así que dices que Que un chico te diga que eres mona ¿Es una carga? Supongo Ah pero no No quiero decir que tú caigas en esa categoría Bueno está bien No tienes que ser considerada con mis sentimientos Venga Dilo Vale Cuando un chico me llama mona Otras chicas me llaman de manera diferente Me tratan de manera diferente Y me hace sentir rara Cuando alguien dice eso No sé cómo responder Y me molesta un poco Los hombres tienden a tener mucho orgullo Así que si digo La cosa equivocada A veces intentan devolvérmela Así que No creo que todo el mundo necesariamente Se sienta feliz de que le llamen mona Mmm Ya veo Solo estaba feliz y emocionado De estar cerca de una chica mona Así que quería expresarlo No Esperaba hacerte sentir Molesta Perdón Sí ahora lo veo También veo que eres una persona muy buena Siento haber sido tan difícil contigo No te preocupes Solo significa que Es fácil hablar conmigo ¿No? Sí Quizá tengas razón Oh que mono A ver si emparejo a Río con Rin Con vez de Haruto El pobre Aprovecho que está muerto Vale pues ya Eh Yuma no estás curada Bueno a ver Vamos a comer A cocinar Cerdito ¡Hala! Veinte cerditos A comer Madre mía lo que recuperan Como mola Vale pues a ver Me voy a poner a Sachi Aquí atrás A ver dónde está Sachi Aquí Y a Zen Aquí también Le voy a dar carne Vaya Tiene que ir al baño Que inofortuno Zen Vamos a curar un poquito a Yuma Que por cierto Le voy a dar el pico Descansar Descansar Perfecto Y ahora Más carne Para los dos Y perfecto Voy a canjear el clione Este que tengo aquí Clione tras plan Oh siempre se me olvida Usar los cliones Podría usarlos en momentos Como ese De antes Jope Cómo se me olvida Siempre Venga voy a intentar Usarlos más Que no No los estoy usando Y tengo que hacerlo Así que Venga Kiara Si estás acorralada Usa cliones Que se me olvida Vale Rinko Un clione de ataque Venga Sonic Blast No está mal Venga Bueno Pues vamos a guardar Espero no haber perdido objetos Me doldría mucho Haber perdido objetos A ver los objetos que tengo Ya Tengo un problema de objetos No No me quedan armas Están todas ahí arriba Vale Pues voy a guardar En otro distinto Por si acaso Sachi Pero si solo lleva Claro Esto pesa Mira voy a hacer una cosa Voy a ir corriendo Total No No me Va a estar difícil Pero voy a intentarlo Además solo ha pasado un día No deberían regenerarse Los enemigos tan rápido ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Corre! Venga Tercer piso Tercer piso Pillo todos los objetos Y me voy corriendo Vale a ver con cuidado Ay ¿Por qué? Ahí están los objetos Vale, vale, vale Espero que no haya más enemigos Tengo que atacarla Sin tener objetos Venga Vale Al menos le quité el Cleone Eso es bueno Quiero mis objetos Venga, venga Bien Supongo que al menos Las prótesis de esa chica Harán más daño ¿Otra? ¿Pero cuántas hay? No, al brazo no Si es que no tenéis ni idea Este es lo que es importante, chicos Vamos Al Cleone Bien Están mis objetos ahí Los quiero Ostras No, no, no Que me quedo acorralada Venga Venga Hay enemigos muy rápidos Vale, bien Puedo tener mis objetos ya Vale No, no Sachi Ahora no No es el momento Para que te pese el inventario Vale, vale, vale Voy a tomarme mi tiempo para ¿Qué hay? ¿Y dónde está? Ah, míralo Vale A por él Bien Eso es bueno Y hay otro más Quiero mis cosas Dadme mis cosas ¿Dónde está el otro? He oído otro Vale No, Rinco No Vale Me voy a mi esquinita A ver Me voy a poner el bate Mejor Venga Vale Al menos tengo mis dos bates Y mi Y mi hacha ¿Qué? No, Rinco Mal Tiene que crecerme alguien más Ya Vale Ah, ya voy Tengo que romperle el brazo primero Parece Y quiero más objetos míos Hay un montón de estas chicas Por todas partes Y eso no me gusta Bien Vale A ver ¿Dónde me habían matado? Creo que era por aquí Estoy oyendo algo Pero no sé ¿De dónde viene? Mírala Esa fue la que me mató la otra vez ¿Verdad? Vale Venga Acá hemos Lo bueno es que voy a conseguir un montón de score Y voy a subir un montón de nivel Y todas esas cosas Porque Con todos los enemigos que me están haciendo matar hoy No lo tendré en un modo de dificultad mayor ¿Verdad? No lo habré puesto en el 4 para pillar un objeto A lo mejor en la playa O en algún sitio de estos Capaz, ¿eh? Y por eso hay tanto bicho Vale Aquí están mis otras cosas Le voy a poner aquí Vale Le voy a poner el bate a la señorita Yuma Voy a pillar esas cosas también Listo Vale Pues ¿Dónde tengo que ir? ¿Derecha? ¿Abajo? Venga Ya estoy más o menos bien Así que no debería haber más problemas Bueno Hay una señora de esta Pero le vamos a pegar muy mucho Rápido, esquiva Vale Pum, 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 pum Bien Vale Pues Por ahora creo que bien Oh, no Esta es de nivel 2 Necesito otra llave de nivel 2 Qué mal Con lo que me costó llegar hasta aquí Bueno Cuando tenga otra llave de nivel 2 Me vengo por aquí Hay otro enemigo Por algún lado No sé dónde está Pero lo oigo Anda, mira Es de estos Vale Estos son más fáciles No son fáciles Fáciles Pero son más fáciles A por ahí Bien Vale Pues por atrás Volvemos por nuestros pasos Mi esquinita querida Y para arriba Bien, nivel 4 Vale Solo hay una enemiga de estas Perfecto Vamos allá A por allá No me pegue No 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 A reventarla A por allá Chicas Bueno Chicas Y Zen Bien La unidad 10 Será utilizada offline Para ovejas En el futuro Vale Dice Deja unidad 3 En Manny Para completar La transferencia De la Stead Machine Tengo la cosa esta ¿Verdad? A ver ¿Cuál era? Tri 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 No Este Triclorometra Metano Creo que esto es lo que necesito Para la cuarta planta Venga Pues ya solo me queda subir Por las escaleras Así que vamos Uy, por aquí no es Es por aquí Voy a asegurarme Vale 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 Cuarta planta Venga Vamos allá Gira Gira Perfecto Perfecto Un hueco Que raro Que raro que haya un hueco Oh Oh Hay enemigos aquí Y este hueco A donde me lleva Ah mira A la sala de abajo Entonces no No es para nada Vale Pues Esto lo puedo cerrar Así Perfecto Me gusta más Me gusta más que la puerta Esté cerrada Sinceramente Vale Vale Colibríes Esta es la puerta Que todavía no tengo La llave Esta es la zona segura Entre comillas Porque ahora está abierta Por el otro lado Así que Voy a guardar Vale Vale Entonces Esta puerta ¿Por qué no la he abierto? No se puede todavía A ver Ah no No se puede todavía Vale Perdón Colibrí Me dio miedo Ah Y como Ah claro Las escaleras Las escaleras Que ahora por favor Escalera Qué raro lo de Esta puerta En serio Tiene que Poderse Cerrar eso De algún modo Seguro que es desde la A O algo Eh Sí Escalera Y me voy Al piso de arriba Uff Donde da miedo Donde están todos Esos enemigos raros Y está el sitio Donde tengo que ponerle El tricloro No sé qué Vamos a probar A ver qué tal No Sense Me he hecho viejo Lo bueno de este sitio Es que Apenas hay enemigos En los pasillos Así que De eso Me tengo que preocupar Poco Voy a tirar Una botella De agua A ver Lanzar Ahora se abre esto A lo mejor Se cierra lo de abajo No lo sé Vale Vale Esto es lo del laboratorio No, ¿verdad? No Así que lo voy a cerrar Si no lo necesito Lo cierro Por si spawnean monstruos O cualquier cosa O para sentirme segura Que eso siempre es bueno Lo mismo con esto Esto ya no es nada ¿No? Creo que no Así que la puerta Se cierra Vale Vale, a ver Esta es la habitación Vale ¿Quién tiene el...? Aquí está CHCl3 Y esto es Triclorometano Bueno, espérate Cl3 Sí, pero CH Metano No creo que sea CH ¿Cómo dejo las cosas así? Oh ¿Ha funcionado? Ostras, cuchillo No me había fijado Que había cuchillo ¡Se abrió una puerta! Tengo miedo Espérate Voy a ver esto Sí, se cierra la puerta Vale Vale, vale Entonces estaba En lo cierto Vale Puedo continuar No sé si me gusta Vaya sangre No parece muy Antiguo En la marcha En la marcha de sangre ¿Qué dice? ¿Quién fue atacado aquí? ¿Quién está vivo? ¿El padre de Mamoru Está vivo? A lo mejor Vale Vale Hay una señora ahí Hola señora ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal está usted? Medicinas Experimentales En Milla Llamada ¿Quién será Esa tal Milla Llamada? ¿A lo mejor Es una de estas? Bueno no Porque estos eran Nuestros recuerdos Al final Vamos allá Madre mía Madre mía No sabía yo en lo que me metía Con Con este juego No pensaba que fuera tan de miedo Pero bueno Ya es demasiado tarde Para irme atrás ¿No? Ya me he encariñado Con los personajes Y tengo que salvar Las caras 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 con todo Así que ¿Qué remedio? La 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 ¿Cole de nadie? Ah Antes O sea Re Re Nunca sé cómo se dice Récords en español Re Leñes Reporte Reporte médico Sobre una chica embarazada Vale, parece un camino Ah, este tiene colibríes Bien, los colibríes no me dan miedo Los colibríes son bien Los colibríes son amor ¿Anda? Me he cargado un colibrí Uno solo Uy, ¿se habrán cabreado los demás? Yo creo que se me han cabreado Oh no, a lo mejor no Pero no sabía que me podía cargar uno solo No sé en qué cambia eso Vale No parece haber orcas Lo cual es bueno Botellas medicina Medicinales de diferentes formas Pero ninguna útil Porque hay cuchillos aquí Antídoto Y cosas que no podía llevar rinco Las cosas que no puedo llevar ¿Qué pasa con ellas? Porque ya no las puedo pillar Se las habrá dado otro No lo sé Intentaré pillar las cosas Con gente que tenga espacio Vale, pues Me queda solo la puerta esa, ¿no? Eso parece Esta de aquí Hay alguien aquí Es una señora de estas, creo A ver, estabas en mi oído hace dos segundos ¿Dónde estás? Oh, es de mentira también Uy, Sachi Tienes hambre Espérate Bueno, tienen hambre todos Y Zen tiene que ir al baño Toma, Zen Vale Pues Tengo miedo Pero hay que subir pa'lante Mira, puedo abrir esta puerta Bien ¿Qué habrá ahí abajo? A ver ¿Hondo? Hay varias señoras aquí Ven aquí Avanza un poco más Vale No sé a qué le pegué Al brazo, creo Tengo que acordarme de cerrar las puertas Que no tengan nada interesante Para que no me parezcan monstruos en la cara Vamos allá La, la, la Muerta queda Y la otra está ¿Dónde? Mírala Hola ¿Qué tal? ¿Nos llevamos bien? ¿O nos llevamos mal? Agua Ay No parece que te quieras llevar bien conmigo Vale que te he partido el brazo Pero has empezado tú Ah, por el clione Ah, no me pegue No Mal Caca 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 Vale Más manchas de sangre Que parecen también recientes ¿Qué habrá pasado aquí? A ver Una lista de prescripciones de medicinas De las que nadie ha oído hablar Vale Un tanque Se siente más que Una fábrica Que de un hospital ¡Ah! Qué susto Madre mía Tienes que dejar de asustarme Colegui Vale Ven aquí No 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 Cobarde No hay narices De venir a por mí Callao Yo no estoy siendo cobarde Él ya está siendo cobarde Bien Bien Una Bueno Anda mira Esto da Da con el otro camino que abrí Bien ¿Qué hay aquí? Vale Un cuchillo clavado a la mesa Nada Muy perturbador Una puerta cerrada Qué lástima ¿No? Puertas cerradas Significan que no Anda Tienen que ir al baño Significa que no tengo que enfrentarme a enemigos por ahí Así que yo feliz Los capítulos de la semana pasada fueron un poco cortos Así que estoy haciendo estos un pelín largos en compensación Pero debería ir cortando ya A ver si encuentro un punto de guardado o algo así Vaya Estas dos puertas tienen la pinta de llevar a la misma habitación Satchika otra vez En serio Tienes que morirte teniendo poca energía o algo Para ganar más Hay un montón de bebidas llamados Doctor Dipper Dipper Así se llama el perro de Una chica que conozco Ostras Ven aquí Si tienes Nariz Que sí que tienes Porque eres una cabeza Y odio las cabezas Ostras ¿Qué hay ahí? Ay me parece haber visto un enemigo a la izquierda Ya tengo alucinación Ah no mira ¿De dónde sales tú? Oh no me digas que ya está respawneando la gente Como esto de que respawnean en la misma habitación Porque sí No respawneéis eh Os veo Estoy mirando Soy respawnear Justo después de que os mate Está feo Que lo sepáis Vale Vale bien Hay otro ahí Uy Evento No si hay evento Respewnear a todo el mundo Eh ahí había una cabeza antes Después de que escapamos del ataque de Kurosuke Llegamos a un sitio Que conozco bastante bien Oh es la sala de operaciones Yo solía venir aquí todo el tiempo Da un poco de miedo ¿no? Eh tenía que Tenían que cambiarme el brazo y la pierna Mientras mi cuerpo iba creciendo Oh eso es ¿Eh? Creo que reconozco este lugar Pero nunca he estado hospitalizada aquí Ah debiste de haber estado inconsciente Pero Es posible que aún te acuerdes Aquí es donde trasplantamos vuestras llaves X ¿Nuestras llaves X? Ey doctor Ichillo ¿Por qué nos pusiste llaves X? De todos modos ¿Qué pregunta es esa? Ya sabemos por qué Era para vengarse de nosotros Por sacrificar a esa chica Cuando éramos niños ¿verdad? Porque como clones humanos Sufriríamos la muerte una y otra vez Ya lo sé Pero algo más pasó Y los humanos fueron Exterminados ¿verdad? Seguro que hay otras personas Que Debieron de haber tenido más prioridad Que nosotros En obtener las llaves X Solo somos gente normal y corriente Me pregunto por qué Clon se achica era ¿no? ¿Por qué su llave era diferente de la nuestra? El fin del mundo y Y todos siendo elegidos como clones No tiene nada que ver con eso Aunque el mundo no hubiera acabado Aún Os hubierais volvido clones Siento en mi pecho Encogiéndose Y Me doy cuenta de que estoy presionando mi puño En él Era tan satisfactoria Mi Ansia de venganza Seis años después de que conocí A la clonza chica El doctor Terashima Y Manny Finalmente Consiguieron la teoría Sten La llevaron en la realidad Como había predicho La oferta de armas militares avanzó O sea Hizo que la Investigación avanzara Lucy Ora La Nanomáquina capaz de Unir molecularmente La llave X Una unidad de Computo capaz de guardar recuerdos Y la Sten Machine Una máquina de Regeneración Regeneradora de clones Para confirmar los resultados Del sistema Sten Manny reclutó voluntarios Para los trasplantes De la llave X En secreto Año 2003 Instituto de Nanotecnología Machiro Cuarto de doctor Terashima Doctor Terashima ¿Por qué implantaste Una llave X En esa chica clon? Me prometiste Que no te desharías De ella ¿Eh? No Solo pensé Que podía ayudarme Con un pequeño experimento Eso significa Que vas a matarla ¿No? Así que De otro modo No podías confirmar Si sus recuerdos Después de la muerte Serán transferidos De verdad Puedo revivirla Si mueres ¿Qué problema hay? ¿Y por qué te importa? Pensaba que ya te habías Dado cuenta De que no era esa chica Bueno Aún así No quiero ver a alguien Con la misma cara Que esa chica morir O venga otra vez Con tu sentimentalismo Ah Qué difícil eres Venga vale No lo usaré Para los experimentos Los Eh Anticuados experimentos Pueden hacerse en otros Supongo ¿Anticuados? ¿De qué hablas? Quiero decir La llave X Que hemos estado usando Hasta ahora He estado pensando En hacer un nuevo modelo Acabas de crearla Y ya quieres hacer Una nueva versión Un buen científico Está constantemente Pensando Cómo mejorar Estoy pensando En hacer un limitador Que Mata Oh Que mata A su usuario Después de Unos días Por el bien De la privacidad O sea que El hecho de que Envejezcamos Es culpa De la llave X Así que Mamoru Ya que no voy a usar A la clonza chica Me traerás Nuevos sujetes Para probar La nueva Llave ¿Verdad? ¿Por qué no Consigues Algunos voluntarios? Nadie se va Ah no Lo dijo Mamoru ¿Por qué no Consigues Algunos voluntarios? Nadie querrá Ser voluntario Para convertirse En un clon humano Con el Con la nueva Limitación Espérate Entonces La llave X Que tenemos nosotros Es la nueva ¿No? Porque es la que Tiene la limitación De los días O eso Entiendo yo Así que ¿Quieres que secuestre Alguien? No, gracias Ah, ya elegí Algunos candidatos Así que Solo puedes traerlos Deja ver ¿Me estás escuchando? Los candidatos Son los niños Del garaje ¿Los niños Del garaje? Espera Doctor Terashima No me digas Que esos seis Ah, ¿te acuerdas De ellos? Son los antiguos Compañeros de clase De esa chica Deberían estar Más o menos A los 20 años Ahora Claro que me acuerdo No era Solo su profesor También Era muy cercano A ellos ¿Quieres que los secuestre? Ni Ni de broma Voy a hacer eso Esos niños También son víctimas De esa incidencia También oí Que habían tenido Sus Recuerdos Borrados Para no tener Trauma De estrés Postraumático O sea Sí, eso Entonces ¿Por qué ellos? No te dejaré Hacer esto Aunque sean Los que mataron A esa chica ¿Qué? Mamoru No sabes por qué Esa chica Fue la única Que murió Durante ese incidente ¿Verdad? ¿De qué hablas? Lo oí de mi amigo Yosuke Que me está ayudando Con algunos experimentos ¿Yosuke? ¿Es el asesino? ¿Hola? ¿Es el asesino? ¿Pero es el asesino? ¿No? Aunque No 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 tiene Elección Entre ayudarme o no ¡Ja, ja! ¡Respóndeme! Vale Te diré todo Lo que Le hicieron Los niños Del garaje A esa chica Entonces También Entenderás Mi dolor De perder A mi hija Él me lo contó Todo Me explicó Qué pasó Ese día En el garaje Lo oí todo No llevo mucho Para que mi corazón Fuera consumido Por el odio De ahora en adelante Gastaría todo Un momento De mi vida Preparando planes Para Secuestraros a todos Seguro que puedes imaginar Qué me dijo El doctor Tereshima Ese fue el origen De mi motivo Y la razón De que implanté Llave X en todos Así que Querías Llevarme Llevar tu venganza Convirtiéndonos En conejillos de indias Más o menos Por eso Fui con el plan Del doctor Tereshima Vaya Bueno Le salvaste la vida A Haruto Así que Más o menos Supongo Que no estuvo mal ¿No? Secuestrar a todos No fue fácil Tenía que Emboscaros Usando Cloroformo Y píldoras Para dormir No sentí Remordimiento Sobre los crímenes Que estaba cometiendo La venganza Era todo Lo que me importaba Ya veo Así que Después de que Implantaras Las llaves Aquí Asumo Que nuestros Cuerpos Originales Fueron Desechados Entonces Nos revivieron Más tarde Y nos despertamos En la isla Garage ¿Verdad? Lo siento Por eso Estoy siendo Tan sincero Con vosotros Es mi arrepentimiento Aunque no queráis Oírlo Vamos a seguir adelante No queremos Que Kurosuke Aparezca de nuevo Con eso La señorita Rinko Deja la habitación Ella también Debe de estar Confusa De cómo actuar Alrededor mío No solo ella Todo el mundo Que Tomó parte En el sacrificio De esa chica Se siente igual Por eso No pueden culparme Por nada Lo único Que no Que nos mantiene Unidos ahora Es la misión De traer a Haruto A la vida Ay Dios A por él Vale Bien Espérate Mira del mapa Esto es una trampa Estoy en una trampa Estas camas Están en un líquido Que parece sangre Que desagradable Vale Cuántas moscas Está Atascado Ay Dios Qué es ese ruido Ay una caja fuerte Uf Se me va a morir Alguien con esa caja fuerte Lo veo venir Siempre se me muere alguien Sobre todo Porque el que abría Las cajas fuertes Era Haruto Y ya no está Tengo que vengarme De Kurosuke Esto no va a quedar así Vale Uy Otra cabeza Ese no lo había visto A por ellos Ta 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 Vale Queda otra aquí Voy a ir a por ella Va más rápido Cuando me ve Eso da más miedo También A por él Uf Vale Pues esta habitación Es una trampa Me pregunto Que la activará Pero es una trampa Seguro Vale Más revistas Una tabla Una mesa de operaciones Está muy oscuro Para ver Pero hay moscas Alrededor de ella Vale Mamoru Tú eras el segundo Que abría bien las cajas fuertes Así que ven aquí Voy a quitar al resto Ábrela Bien Un hacha contra incendio No está mal Tenemos el objeto Vale Vamos a ponernos de nuevo a la gente Tú Tú Y Tú Tú Vale No ha ido mal Lo de la caja fuerte Eso me alegra Eh Reportes de un implante Pero no se dice Que se implantó Será lo de Sachi Supongo No pero en serio ¿Cuándo se activa la trampa? Estoy nerviosa La información de la cápsula Está escrita aquí Una máquina para cultivar algo Una jaula Los pacientes se ponían aquí Hay dibujos de Ceras en el piso O sea Había niños En jaulas Ah Éramos nosotros ¿No? Bueno No éramos niños ya Vale Pues no sé Ah Oh Eh Información de la Sachica Clon Entonces aquí vivía La Sachica Clon Pobrecita Oh He pulsado un botón Abre esta puerta Vale Interesante Interesante Dos ¿Y esto qué es? Vale La llave cuatro Interesante también ¿Por qué abrí el mapa? No abrías el mapa Que me asustas yo ¿Cómo me puedo asustar Con mis propias acciones? Si es que ya estoy Ya no puedo más Socorro Que alguien me ayude No me gusta este sitio Otra vez Más cosas de estas Sachica Otra vez ¿Tienes hambre? Hay un montón De platos desconocidos A ver Toma Sachi Ostras Están súper estresados ¿Y eso? Bueno Yo también estoy estresada Por este sitio Vale Se ha abierto la puerta Por el otro lado No le esculpo En verdad Este sitio es súper estresante Otra caja fuerte A lo mejor Ah A lo mejor Este sitio causa estrés Y por eso está el suelo De ese color Claro Porque todo lo que inspecciono Me dicen que es desagradable Y cosas así Sí Sangre Y un montón de cosas así Vale Vamos a quitar a todo el mundo Un momento A volver a sacar a Mamoru Mamoru por favor No te mueras ahora Para recolectar esta cosa Bien Sasumata Que le eches a un Sasumata Interesante Vale Me quito a Mamoru Tener a un niño solo ahí Para pelear contra un montón De enemigos Por mucho que nos haya hecho El niño Que oye Sigo Sigo contenta De que le haya salvado La vida a Haruto Al menos Algo Algo bueno hizo Porque si no Se me hubiera suicidado Lo del loco Pobrecito En serio Uy Si es que me lo como Tengo que revivirlo Vale Va No No quería Ah si si quería Ya no se ni a donde quiero ir Más escaleras Vale Pero se nos está quedando Un capítulo Larguísimo Así que creo que lo voy a dejar Por aquí Y ya en el próximo capítulo Vamos al piso de arriba Así que nada Espero que os haya gustado Y A ver si no me muero del susto En el próximo capítulo Madre mía Toda la puntuación que tengo Voy a hacer un nuevo récord Nos vemos en el próximo episodio De San Quisero Bye Bye